¿Por qué es necesario un organismo como el INEE que evalúe la educación con autonomía? Porque la educación es un derecho humano necesario para alcanzar la justicia, la libertad y la paz. El INEE evalúa si la SEP cumple con su tarea. En educación, a oscuras no. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación